¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Todavía son días, no sé qué hora es, pero todavía son días. Pues yo aquí ya cambiadita porque me toca ir otra vez al centro. Voy a ir a... ¿A qué voy en el centro? Ah, no es cierto. Voy a ir a recoger unos productos con una chava y luego de ahí voy a ir... ¿Sí vamos a ir al centro? Porque, ¿qué creen? Que encontré otra tienda de... Esta es joyería, no es bisutería, es que vende joyería. Y tiene cosas súper bonitas. Va a ser apenas como su aniversario. Entonces cuando lo vi en las redes sociales dije, tengo que ir para que las chicas pues vean todo lo bonito que tienen. Y vean mis aretes que traigo el día de hoy, me encantaron. Estos los compré dentro de la Plaza Palacio que está en... ¿Qué es? ¿Correo Mayor? Plaza Palacio... ¿Dónde está la nueva de Boo? Es Plaza Palacio... Es Correo Mayor... Ah, no, es Calle Moneda número 12. Adentro venden aretitos y me compré estos y si paso por ahí me quiero comprar de todos los colores porque me encantaron muchísimo. Pero, pues sí, ya... Ya nos vamos otra vez a la calle. ¿Cuándo me voy a quedar en mi casa todo el día echar flojera? ¿Cuándo? Díganme. No saben, yo tampoco. Sí, voy a este... ¡Qué chimba! Vamos, déjame llevar el lente ya. Este vaso no es mío. Ahora sí puedes enseñar mi vaso, si gustas. Me llevan mi papilla como un bebé. Re... Ahora la... La moda es que ya preparen su desayuno en la calle. Por favor me da diarrea, pero ahora que vamos a ver. ¿Cómo me decís? Toma sus maneras de paladero. No, ya no. Estoy tomada, pero ya no. Ya vamos en nuestro camino... de... el metro. ¡Ay, que hay un miniso! Vean las esferitas. Están bien pinchurritas. Vean, pues, una lucecita. Ah, se llama Mexicuerto. La otra vez no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, se llama Mexicuerto. Esas de... luces que dicen adictivo. Ahorita las compren. Están feas. La calidad. Debe ver la calidad. Pero... Ya me voy. Ahorita las veo. ¡Ay, decía! Ajá. Es el de la outlet que está aquí. De 449 a 300. pesos. Está bonito. Está bonito. Es de la marca Only. No sé si esta marca sea buena, ¿verdad? Pero... Así está chido. ¿Verdad? Sí. Y la tela es como suavecita. Aquí hay muchas rebajas. Sí. Está chido. Sí. 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No sé si está. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 mucho porque hice lo mismo, vine al centro a ver tiendas y todo eso, pero ya vamos para la casita, por fin. Bueno, todavía hacemos como dos horas de aquí a la casa, así que todavía nos cuelga un poco. Vean mi S, se ve bien bonita. ¿Qué? Sama como albur. ¿Por qué? S. O sea, mi letra S, miren. Está bien bonita, pero bueno, ahorita les grabo. Ah, ¿como los mosquitos esos? Estamos en el embellazarte. Se ve como que es de bien, pero en realidad es por el teléfono, porque ya está puro la neta. Sí, ya está puro, pero mi teléfono hace milagros. Sí. El suelo no me quita la mancha. Y a mí la papada. Miren, ahí está mi papada. ¿Ya la vieron? Sí. Yo no estoy de bajar. Ahí está. Ahora, ahora que andan viendo. Ahí está Bellas Artes. Este es el Palacio de Bellas Artes para las chicas que no son de aquí. Es lo más representativo. Bueno, unas cosas, una cosa de lo más representativo de aquí, del DF. Y ahí está la Torre Latino con la hora, que son 6.17 de la noche. Vean qué bonito se ve. Y venden cositas. No sé qué va a haber, pero venden cositas. Son como aviones. Dice que el domingo la entrada es libre. Así que podremos venir a ver, mira, se ve que está muy bonito por acá. Sí. Si quieres, vamos. El organillo va atrás de mí. Miren, allá adentro. Gran venta de bodega del INBA. ¿Qué es eso? No sé. INBA. Y sin publicaciones de estudios, no es de Villas Artes. INBA, no el INBA. 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 Ahora vamos a ver qué venden dentro. Son libros. Ah, está bonito. Mira, esta bota está súper padre. Esta. 280 pesos. Y aquí a un costado de Bellas Artes. Se pone como una expo. Ya tiene mucho tiempo. Y hay cositas bonitas. Hay comida, chucherías, zapatos. Vamos por aquí, amor. Es como una expo de zapatos. Somos Calzamundi. Aquí estamos con los mejores remates en el calzado. Miren esas botas. Teatro Hidalgo. Teatro Hidalgo. Teatro Hidalgo. ¿Esto qué es? La Alameda. La Alameda, la Alameda. Se ve bonito, vean. Teatro Hidalgo. ¿Por qué no han dejado preguntas? ¿Por qué no han dejado preguntas para mí? No sé. No, pero no tienes que contestar. Estoy preguntando a ellas. Dejen sus preguntas aquí abajo, chicas. Sí, gracias, mamá. ¿Tú ya come algo? Hemos llegado. Estamos cenando. Mi mamá está pensando. Hermosas, preciosas, pues ya. Yo creo que aquí voy a despedir este vlog. No hice nada extraño. Estuvo, creo que X. Pero así es mi vida. Les dije, me dijeron. Sí, grabó vlogs diarios. Sí me compré el saco que les dije. Ahí en Promoda. ¿Me contiene? Sí, en Promoda. Es de esta marca. Y me quedé enamorada de una bolsa que veía. Y ahí está Miguel Ángel Ruiz. Y él se compró esa playera. ¿Muéstrala? Está bien bonita. Me gustó mucho porque esto que tiene aquí son como, vean. Es como aplicación con piedritas. No sé cómo. Y me compré unas cositas en el centro. Miren, aquí está. Pero luego se las muestro. Chicas, pues ya me despido. Las quiero mucho. Gracias por ver otro vlog más. Nos vemos. Hoy es 7. Nos vemos el 8. Se los he estado subiendo como ese. Así. Si me llego a atrasar. Un día les estaré poniendo dos días. Pero. Sí. Ah. Y por cierto. Sí encontré los productos que les platiqué. A ver, espérenme tantito. Miren, sí pude encontrar el suplemento. Es una fibra, este, para mi mamá. Es de piña naranja de la marca Prosa. Es esta. Lo compré ahí en la tienda de Nutriza que está en Madero. Ahí la pude encontrar. Esta es la que se toma ella. Y encontré estas que son unos sobrecitos como de té. Pero es clorofila. La pones igual en una botella de agua y la vas tomando así como durante el día. Esta no la hemos utilizado. Esta, ¿no? Pero esta sí es la que mi mami se toma para la digestión y por los problemas que anda ahorita en su intestino. Entonces, déjensela. Vamos a llevar para que les dé fe y testimonio. Espérenme. Ya está murmiendo. Ya estaba acostada. Es que es bien tarde. Son como las diez y media. Y aquí sí la encontré, ma. Mira. Ay, qué bueno que ya me la encontraste. Ya me la voy a seguir tomando. ¿Y sabe fea? No, no sabe fea. Sabe rico. ¿Sí? Sí. Sabe a frutas. Sí, porque dice que es de piña naranja. Ajá. Sabe bueno. Mañana que se la tome les enseño cómo se la toma. Porque ahorita vienes. Nada más me echa dos cucharadas en un vaso de agua, ¿verdad, más simple? Sí, no más. Y ya. Y me tomo otro vaso de agua aparte. Ah, ya ven. Y le sirve mucho para la digestión, para que haga popis y para que tenga mejor digestión, chicas. Se la recomendamos mucho. ¿Verdad, ma? Sí. Ya me voy. Sí. 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 Tiene cereales y fibra de manzana con L-carnitina, que te ayuda a sentirte bien y a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Regulariza tus visitas al baño. Y es así como un polvito. Espérenme. Déjenme la abro. Miren, ya lo destapé. Viene así. Huele bien rico. Trae esta medida. Y de esta medida mi mamá le pone dos cucharadas a su vaso de agua simple. Y ya después ya ven que les dijo que se toma después otro vaso de agua simple. Pues para que le... Ahora sí que le funcione bien. Pero de verdad a ella le he estado ayudando muchísimo. Se la recomiendo mucho. No, no es este difícil de conseguir. Les digo también en las farmacias del ahorro la encuentran. Y pues miren. Ahí está. Dice producto que aporta fibra. Y debe de tener este holograma para que se den cuenta que son productos originales de prosa. Mucho, mucho se la recomiendo. A mí me ayuda cuando tengo como el vientre muy inflamado que no ha salido lo que tiene que salir. Y de repente me la llego a tomar. No es siempre. Pero la verdad sí los resultados con mi mamá los he visto muchísimos. Pero bueno hermosas, ahora sí después de esta cátedra de fibras para la barriga, me despido. Las quiero mucho. Muchas gracias por ver este vlog otro día más. Diles. Adiós. Hasta mañana. ¿Qué pasó con las preguntas? Dejen preguntas. Ya les dije hace rato, ¿va? Hasta mañana. Sí, dejen preguntas. Las quiero. Les mando un beso enorme. Bye. Bye.